Recibo agua a través de la ducha, me ducho y esa agua en lugar de irse y desaparecer volviera otra vez a entrar en el mismo circuito del agua y así sucesivamente. Con el aire viene a ser un concepto parecido, nosotros recirculamos el aire, por lo tanto cualquier contaminante que hay allí dentro se va multiplicando, va aumentando, los contaminantes nuevos se van sumando, por lo tanto llega un momento que este aire es un aire contaminado. Pues bueno, de la misma forma que hay un agua potable, podríamos entre comillas hablar de un aire potable.